Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Para este martes 8 de junio de 2021, las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad, en donde se notificó el fallecimiento de una mujer de 45 y dos hombres de 62 y 72 años de edad. En el mismo informe se dio a conocer en un solo día 190 casos de COVID-19 en 95 mujeres y 95 hombres para un total de 1.022 contagios en el puerto petrolero. 184 personas más lograron recuperarse de la enfermedad en Barranca Bermeja. De los 1.022 casos activos por COVID-19, 51 están luchando por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos en el distrito, 80 permanecen hospitalizados y 891 personas se recuperan en sus casas. En la ciudad han muerto por esta enfermedad 554 personas desde el año pasado. Hoy las cifras son alarmantes, por eso las autoridades siguen haciendo el llamado a la comunidad para que cumplan con el distanciamiento social, el uso adecuado del tapabocas y salgan solo si es necesario. Medidas claves con el fin de frenar las muertes y los contagios en la ciudad.